Una conversación directa con usted y todo el Perú en Diálogo de Fe. Días previos a la elección, al debate incluso de mañana, hoy hemos tenido los dos candidatos presidenciales aquí en RPP, de manera que hay muchas cosas, así que ojalá que nos alcance el tiempo. Cardenal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Armando. En primer lugar, siempre recordar que esto es un diálogo de fe. Por lo tanto, apelamos a la presencia de Dios, a la doctrina social de la Iglesia. Acá hay un catecismo, compendio de doctrina social, que explica muy claramente lo que la Iglesia nos enseña. Y la verdad, yo creo que mucha gente está un poquito ya cansada de un larguísimo clima, que más que una fiesta, se ha convertido en una situación más bien, yo diría, un poco desagradable, personalmente. Mucha crispación, ¿verdad? Es evidente que todas las segundas vueltas se polarizan, porque evidentemente hay dos candidatos, pero como que hay una especial crispación. Yo quisiera hablar de tres pensamientos que he estado meditando en estos días y que me gustaría compartir con todos los que nos escuchan. El primero de ellos tiene que ver con la reconciliación. Es una palabra que está inscrita, o sea, es muy relacionada a la acción que Jesucristo vino a dar en la tierra. Es decir, Jesucristo no tenía por qué sufrir ni morir, pero quería unir la familia humana con Dios, a la cual la familia humana había desobedecido por soberbia. Entonces, a partir de esa muerte, que no tiene una explicación, que es un exceso de bondad, de generosidad, de perdón, entonces surge esa reconciliación del hombre con Dios, que es un sacramento, la confesión. Hace falta propósito de enmienda, dolor de corazón y una penitencia, un sacrificio. Entonces, cuando hablamos de reconciliación ya a nivel social, país, queremos que sea esto una familia, yo diría que lo primero que hay que poner encima de la mesa es la verdad. Entonces, cuando la verdad en este país ha sido interpretada por un grupo y con un sesgo, entonces los que no hemos participado en esa búsqueda de la verdad, no sentimos fácil el deseo de reconciliación porque decimos, la verdad que usted expone no es cierto. Entonces, es muy fácil el decir, hay muchos pobres, hay muchos ricos, hay muchos blancos, hay muchos cholos, o sea, es muy fácil polarizar a la población. Yo creo que si queremos de verdad hablar de reconciliación, un mayor respeto por la verdad. En los planes que uno tiene, en la palabra que dice, una palabra va acompañada de unos gestos. Si yo digo que busco la unidad, que busco el perdón y te insulto, digo, no, es que yo tenía que decirte la verdad. Pero señor, usted me dice que tenga mucha paz y me insulta. Entonces, la verdad es un campo fundamental. Otro campo fundamental para la reconciliación es la libertad. Yo veo en esta semana, dos semanas, tres semanas, que si no estás de acuerdo con mi pensamiento, incluido a los periodistas, o les tapan la máquina, o les rompen el carro, o los insultan, es decir, una libertad vigilada. Yo, francamente, desde la iglesia reclamo una libertad. Uno puede opinar y opinar como tenga mejor decir las cosas, pero no tenemos por qué estar vigilados, como ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica. Un señor dueño de la verdad que impone la verdad al resto del país. Entonces, no puede ser, y hablo en este momento, de una situación que hemos contemplado todos con bastante preocupación. ¿Qué pasa en Puno? No es una cuestión de decir, no, que el gobierno lo ha dejado, no es que la población se siente maltratada, no. Jamás se puede aceptar la violencia y la destrucción como el lenguaje, ni de la democracia, ni de la justicia, ni de nada. Porque la libertad debe permitir que cada uno exprese su pensamiento con absoluta tranquilidad. Muchas veces me dicen, y hace poco, me decían, pero usted no entra a estos temas. Perdón, ¿me quieres quitar la libertad de mostrar la doctrina social de la iglesia? ¿Me quieres quitar la libertad de poder exigir que no haya violencia? ¿Cómo no voy a poder hacerlo? Entonces, verdad y libertad. En tercer lugar, justicia. Una justicia que permita, por los modos adecuados, hay modos de expresarse. Las revoluciones siempre nos hablan de un futuro maravilloso, pero cuando llega el revolucionario, en ese instante se acaba la libertad. Entonces, él va a programar el futuro. Lo vemos en el señor Chávez. Hay que decir las cosas, no es un problema político, es que es una realidad que el Este, en Europa, sufrió más de 40 o 50 años de absoluta tiranía en nombre de un proyecto que iba a mejorar a los pobres. Y en este momento, el Este de Europa es lo más pobre que hay. Entonces, estas faltas de libertad en nombre de la justicia, yo creo que atentan contra la reconciliación. Y finalmente, la reconciliación tiene que ver con la paz. Por lo tanto, para redondear este primer pensamiento de reconciliación, la reconciliación es un esfuerzo muy grande. Pero cuando empiezan esos eslogans de jamás olvidar, perdón, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo no digo que hay que olvidar, pero está la justicia, están los medios de comunicación, están las maneras democráticas de expresarse. Entonces, cuando alguien cree, y no me refiero al proceso electoral inmediato, pero me refiero al clima que tiene el país, que si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, creo yo que la Iglesia tiene, y ha hecho un pronunciamiento, la obligación de decir, señores, no hablemos de reconciliación cuando no se ve el clima y el escenario. No es verdad que se esté buscando la reconciliación, sino la confrontación. La verdad no está encima de la mesa, la libertad está siendo coartada. Yo he visto en todos los procesos del mundo que los medios de comunicación, los periodistas, tienen sus puntos de vista y los exponen. Pues ahora resulta que nos quieren explicar que está prohibido el dar una opinión en la que uno tal vez dice, bueno, yo como periodista, ¿cómo no voy a poder en mi programa decir pues soy un hincha de la U o soy un hincha de la Alianza? Ahora, tenemos que ir a la pausa, pero yo quiero leer el párrafo que me parece pertinente del comunicado de todos los obispos del Perú que fue dado a conocer en los últimos días y que dice efectivamente que invocamos a los candidatos para que en nuestro país no se repitan conductas antidemocráticas, violaciones de derechos humanos, indebidas estatizaciones, corrupción, amenaza a la libertad de expresión y modelos de desarrollo que sólo pueden traer atraso y pobreza al país. Bueno, eso es en cuanto a lo que ha sido el pronunciamiento de todos los obispos del Perú. Vamos a una pausa y regresamos, amigos. 10 de la mañana con 18 minutos y seguimos aquí en el programa, amigos, conversando con estas reflexiones que está haciendo el cardenal Juan Luis Cipriani sobre lo que está pasando en nuestro país. Tan poco tiempo, la verdad, primero del debate, que muchos dicen va a ser importante y definitorio, y también, pues claro, del día de la elección, ¿verdad? Usted estaba mencionando, la verdad, la importancia de... Bueno, esa es una cosa que siempre se reclama y que me parece que siempre es lo más difícil de poder practicar, ¿no? Y es la tolerancia. Porque es el... Me interesa tu opinión, pero para contradecirte. Claro. Es que la reconciliación exige un ceder por ambas partes. Pero yo quisiera llegar ahora a el siguiente pensamiento que me parece importante. Está metiéndose cada vez más en el mundo, llámase moderno, lo que se ha calificado con mucha agudeza el pensamiento único. Entonces, el pensamiento único es la propiedad de un grupo, yo diría, más bien ideológicamente... Bueno, ahora hablan de caviares, a mí no me gusta hablar de caviares, pero una ideología de ese estilo que son dueños de lo que ellos llaman tolerancia. Pero pobre de ti que no estés de acuerdo con lo que ellos piensan. Entonces, yo no me refiero ya a temas políticos. Por ejemplo, si estamos hablando del aborto, el pensamiento único defiende el aborto. Es un derecho de la mujer, etc. Yo voy y digo, la Iglesia lo prohíbe, es un asesinato y a la persona más indefensa. El pensamiento único, intolerante, retrógrado, oscurantista, la parrilla, en fin, todos los adjetivos según quien escriba mejor o peor, pero el pensamiento único es el dueño de la tolerancia. Pobre de ti que no estés de acuerdo con el pensamiento único. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos un poquito las caretas. La tolerancia es una virtud de todas las personas, no solamente de los que llevan una pancarta o de los que se constituyen en un grupo organizado o que coordinan los esfuerzos para que los derechos humanos salgan bien. Es muy raro. La tolerancia no es propiedad de los que piensan de una manera o de otra. La tolerancia es una virtud civil de todos los que tenemos inteligencia y capacidad de análisis. Y podemos pensar con libertad sin ofender al que piensa distinto ni descalificarlo con todo tipo de insultos. O a veces también ninguneamos en función de quién es la persona, en qué ámbito se desempeña. Claro, claro. Cuando en realidad pues si vamos a buscar opiniones hay que aceptar todas de todos. Así es. Como está haciendo RPP. Yo lo veo con qué respeto y equilibrio procura poner en conocimiento de la población el pensamiento de diferentes personas sobre diferentes temas. Pero junto a ese pensamiento único también ocurre algo y es que en muchos países del mundo si no piensas como ellos te organizan un acto de violencia. Le pueden llamar vigilia, marchas, foros, expresiones, pero en el fondo es violento porque son insultos públicos y son interferencias con la vida pública no te dejan pasar por una carretera. Bueno, el caso de Puno ya es excesivo pero junto al tema de no tolerar que nadie opine diferente viene el tema de la violencia. En tercer lugar al que no piense como ellos lo descalifican con mentiras o con calumnias. ¿Cómo habla usted de tolerancia si usted el año 83 a las 4 de la mañana un jueves dijo y empiezan a bucear con mentiras para sacarte la historia desde que naciste? ¿Cómo vamos a hablar de reconciliación? ¿Cómo vamos a hablar de tolerancia cuando hay una verdadera cacería de brujas? Entonces, si queremos detener la historia de una persona, de un país, de una sociedad, vámonos a Dan y Eva más rápido. No nos quedemos en el año 83 o en el año 60 o en el año 21 de la independencia o en el año 92 del 5 de abril o en el año 2006. Oye, esto de detener la historia donde el pensamiento único quiere es un atropello a la inteligencia. Entonces, creo yo que tenemos que darnos cuenta que aunque uno desee servir ir a la patria cuando el pensamiento único quiere imponerse a los demás, cuando la búsqueda del poder ciega, entonces surge la violencia, la calumnia, la mentira y realmente el país no mejora porque esa teoría de que el pensamiento único defiende a los más pobres, a los que no tienen voz, mentira. defiende a la ONG que lo promueve o defiende al grupo que con toda libertad opina distinto que yo. Porque no me descalifique, simplemente que se dé cuenta. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la iglesia en Latinoamérica, en países como Venezuela y como Bolivia, está en estos momentos sufriendo el ataque permanente del pensamiento único, igual que ha ocurrido en España con Zapatero. Entonces, ¿por qué no puede el pastor de la iglesia decir, ojo señores, nada de pensamiento único, libertad, responsabilidad, la violencia no es camino y no estemos engañando a la gente de una manera un poquito solapada. Me gusta que la gente exponga que cada uno de sus opiniones, pero sé que con lo que estoy hablando tendré tres o cuatro columnas de insultos. Bueno, el que insulta se perjudica a él, pero yo en nombre de tantísima gente que le gusta la libertad, la paz, la verdad, la justicia y que quiere llegar al poder, pero los que quieren trabajar en ese clima están siguiendo las líneas de la doctrina social de la iglesia. Fíjate, hay un pensamiento muy breve que te lo leo porque es muy sencillo. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia. Bueno, pues yo estoy hablando de valores, tolerancia, verdad, justicia, serenidad, libertad. Entonces, ese pensamiento único que es el que veo constantemente que inclusive es como hay que estar explicando y por qué opina usted diferente, porque me da la gana. ¿Cómo no voy a tener libertad de opinión? No, es que usted representa a todos. Claro que represento a todos, pero yo amo a mi país, soy un peruano que es cardenal, que tiene una doctrina de la iglesia católica, la doctrina social, y en nombre de esos principios hoy y ahora necesito recordar a este país mayoritariamente católico que debemos reconducirnos por caminos de paz, tenemos que reconducirnos por caminos de mayor tolerancia y no engañar a la gente fácilmente. ¿Tú no crees que muchísimos nos hemos ido ayer a dormir realmente conmovidos de ver el vandalismo de Puno? No hay explicación y aquí viene un poco lo que de alguna manera me viene a la mente. ¿Será razonable que la gente de Bolivia que se decía algo de eso esté metiendo sus narices en nuestro país? Que un grupo de gente de agitadores eso no es aceptable como tampoco fue aceptable el que gente de Venezuela de Chávez estuviera interfiriendo metiéndose en un proceso electoral que es de los peruanos y para los peruanos. Creo yo que esta manera digamos de pensar es en nombre de la libertad la libre determinación que no es como decido yo ni tú ni el otro para eso hay elecciones entonces voy viendo estrategias que muchas veces van cuestionando antes de tiempo la legitimidad van hablando de fraudes van señores expongan sus programas y sus proyectos pero el fin no justifica los medios el fin debe ser bueno y los medios buenos por eso creo yo que no podemos dejar pequeños grupos yo hace pocos días veía una marcha y decía esta marcha ya la vi ya la vi esta marcha es la misma del año 2000 y también sé donde preparan esos cartones en una universidad que se llama Pontificia Católica y que muchas de esas cosas salen de ahí es una pena toda la universidad es así no están todos de acuerdo no pero también tienen derecho a pronunciarse claro que tienen derecho pero tenemos derecho a decir de donde vienen porque si no es el pueblo es la libertad son los derechos humanos bueno en nombre de esa misma libertad tolerancia y derechos humanos yo como pastor de la iglesia digo un poquito más de paz un poquito más de tolerancia y un poquito más de sentido común hay mucho odio como cree usted que vamos a estar al 6 de junio como vamos a amanecer definitivamente el país está encrespado el país está socialmente convulsionado y no creo que va a ser nada fácil el llevarlo de una manera serena pero ya tenemos que empezar a hablar de reconciliación y tenemos que empezar a pedirle a todos los medios de comunicación y a todos los actores políticos a que no echen leña al fuego porque si no después dirán bueno que vaya la policía a apagar incendios la policía no son bomberos ustedes mismos que han sembrado este caos como lo van a resolver no engañemos a la población prometiéndole lo que no vamos a darle ni digamos que el diálogo lo resuelve todo si el diálogo es en la verdad y se busca la justicia a la gente lo que no le gusta es que la engañen por eso con todo respeto y cariño a los dos candidatos pienso que es bueno que la población reflexione de que la violencia no es camino nunca para nada y que lo que se está viendo es un servicio al bien común del país como dice el comunicado que recién sacó la conferencia episcopal vayamos por caminos de progreso de desarrollo pero que cada uno escoja en libertad y con respeto a la opinión contraria yo si la verdad no es raro que me sienta fastidiado porque en un país que es de todos hay unos que insultan a los otros y los otros tienen que callarse porque son culpables de todos los males no me parece bien bueno señor carnal se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo se nos acabó diez y media hoy día tenemos hoy día vamos a tener un programa especial en la mañana bueno ahora con usted luego viene la divina comida y bueno y más tarde tenemos el fútbol así es un gran partido de la final lo comprometo mucho si le pregunto quien es el favorito tengo un amigo muy cercano que va por el barcelona y otro que va por el manchester united entonces yo la verdad me parece que van a ganar los ingleses pero está jugando muy bien barcelona ya veremos muchas gracias quiero darles una bendición para todos para que la paz reine en sus corazones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo gracias amigos hasta el próximo sábado gracias ¡Gracias!